HD Trailers LP En 1977, se detectó una secuencia, la llamaron la señal WOW, ¿y qué decía? Ya están en camino. ¿Y quiénes son? Ahí está el detalle, ¿verdad? Hola, cariño. Cuando nuestra conciencia llega a su fin en un mundo, podría continuar existiendo en muchos otros mundos. ¿Así que qué crees que está pasando? Creo que estamos en guerra. ¿Y cómo te van a recordar a ti? ¿Cómo alguien que nos defendió? ¿ you no sé? Esto es un frio de la tierra. Gracias por ver el video.